El coronel salvadoreño Inocente Montano se desvinculó este miércoles por completo de la matanza de los cinco sacerdotes jesuitas españoles en 1989 dentro de la UCA, un plan que asegura que jamás conoció, afirmando que carecía entonces de poder de mando durante el juicio que se le sigue en España por esos hechos. La Fiscalía Española solicita para él 150 años de cárcel por cinco asesinatos terroristas correspondientes a los sacerdotes españoles. El ministro de Obras Públicas reportó que los daños causados por el paso de las tormentas Amanda y Cristóbal superan los 100 millones de dólares, donde destacó más de 10 puentes dañados y cuatro colapsados. En conferencia de prensa, el funcionario aseguró que en algunos casos ya se inició el proceso de reconstrucción en carreteras y en otros ya se está trabajando en el diseño. El Ministerio de Salud anunció sobre dos personas fallecidas este 9 de junio por COVID-19. Además, confirmó 83 nuevos casos, 78 locales y cinco importados. A la fecha, según la estadística oficial, hay 1.776 casos activos, 1.438 casos recuperados y 60 fallecidos, para un total de 3.274 casos confirmados. Este 9 de junio, el titular del Ministerio de Salud, Francisco Alaví, confirmó que 80 adultos mayores del hogar de ancianos Sara Saldiva dieron positivo como portadores de COVID-19. Por otro lado, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos brindó un plazo de 72 horas a partir del 8 de junio para que se informara sobre el estado de otros asilos en el país, de los cuales el Ministerio de Salud es el encargado del cumplimiento de los derechos que tienen las personas mayores que están internadas. El Observatorio COVID-19, conformado por la Universidad de El Salvador, la UFG, la ESEN y FUSADES, se pronunció ayer por las irregularidades en el manejo de datos de coronavirus en nuestro país y exigen transparencia en el uso de la información estadística de la pandemia, ya que la transparencia de la información es crucial para la toma de decisiones, reapertura ordenada y segura de la economía y para el acervo científico de El Salvador, según expresó en un comunicado.